En Alepue, al sur de Nihie, donde mora Manquian, existe un misterioso menoco, ojo de agua de gran poder. Muchos han intentado encontrarlo buscando riqueza, pero solo algunos han sido capaces de dominar las fuerzas que allí habitan. Cerca de este menoco, no hace mucho tiempo, vivió un calcu poderoso, conocedor de todas las energías de la naturaleza. A él, dicen, una noche en un oculto rito, el espíritu del menoco le entregó su riqueza. A este calcu se le veía pasear por una enorme pampa observando a sus animales. Eran tantos que cuando se echaban a descansar, al ocultarse el sol, era imposible pasar por entremedio. Decían que el calcu era un solo ser con sus animales, vivía y respiraba con ellos. Por eso, él jamás comía de su carne, solo se alimentaba del agua de una vertiente y de trigo machacado en una fuente de madera. Pero un día, mientras el calcu dormía bajo un árbol de tallo, especie que aún hoy crece en esas pampas, se le acercó una lagartija verde para anunciarle su muerte. Al día siguiente, el calcu murió, y transformado en un espíritu con forma de zorro plateado, se le vio caminando hacia el menoco. Nunca más fue visto en esta tierra, ni tampoco sus animales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.